Vamos a conversar e informar a la gente de aquí de Astrón de nuestras actividades en este fin de semana. Pablo Cajiano, está por la zona en estos días, así que aprovechamos para que Pablo Cajiano, este evangelista donde tiene una trayectoria, si bien es joven, pero tiene una trayectoria muy linda, ahora está recorriendo, vivió parte de su tiempo en Estados Unidos, ahora está en Buenos Aires, y bueno, me está monitoreando un poco de donde está ahora en Mendoza, y ya salió camino para aquí, creo que será más mañana, y bueno, de los milagros, las bendiciones, restauración familiar y todo eso que acompaña a la predicación del evangelio. Él estuvo unos cuantos años en Estados Unidos, y el jovencito se fue, pero todos los años él vuelve a Buenos Aires porque allí estaba su familiar, su mamá, por lo tanto nunca perdió la comunicación. Es la continuidad y sería un poco como un broche, porque invasión no termina, o sea, no empieza y termina, porque para nosotros todos los días es invadir a la gente, hablarle del amor de Dios, de un cambio, de una transformación que la persona puede recibir. Pero sí, bueno, se hace más hincapié en este tiempo donde el proyecto comienza, ahí comenzó en marzo, y como que ahora es una recoger, justamente en las últimas reuniones estamos recogiendo los testimonios de la gente, casi 400 personas fueron visitadas. Entonces rellenaron los broqueres allí, poniendo las necesidades que ellos tenían, y nosotros venimos orando por ellos, y bueno, y hay respuestas a las oraciones. Y justamente el viernes va a ser eso explosivo, diríamos así, de tener los testimonios, y justamente donde va a ser lo fuerte en cuanto a bendiciones, en cuanto a la palabra, en cuanto a la administración. El poder de Dios se desata así con más fuerza. ¿El viernes a qué hora? ¿A partir de qué hora? 20, 30 horas, como son las de los miércoles y sábados que tenemos siempre. Muy bien. Bueno, y también tiene una actividad para el día domingo, ¿no? El domingo a la mañana a las 9.30 también va a estar otro evangelista, que es de Buenos Aires. Es jovencito, pero ha recorrido mucho por países de América, y las provincias aquí vienen recorriendo muchísimo. También es un joven muy atractivo a su predica, que mantiene a la gente expectante por las palabras, por la capacidad que le ha dado el Señor. Esto es el domingo, 9.30 de la mañana. ¿Para qué sería de invitación, Pastor? ¿Para la gente que habitualmente concurre, o para aquel que se quiere sumar y arrancar a partir de ahora lo puede hacer? Exactamente. O sea, es abierto, por eso la entrada es gratuita. Y justamente te hablé de 400 familias, casas que abrieron su puerta para hablar con la gente que sale a hacer invasión. Y es gente que, muchas que no conocemos. Algunas cuando abren la puerta la conocemos y otras no. Así que es para todos, porque esto no es para una religión, sino es una manifestación del Espíritu Santo, es una manifestación del poder de Dios. Es algo de lo sobrenatural, es algo de aquello que justamente a veces cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Porque tenemos mucha religiosidad, pero no tenemos un encuentro con Jesús que es el autor y consumador de la vida y aquel que nos da la vida. Este proyecto de invasión nos lleva a acercarnos a Jesús, a acercarnos a la vida. No nos lleva a acercarnos a una religión, sino es llegar a un encuentro con el Señor para que ese encuentro produzca cambios en nuestra vida. Para esta ciudad de Astros, toda la bendición, que haya paz, que haya trabajo, que el amor abunde en las casas y en cada familia. Allí donde hay tantos problemas de relación, padres, hijos, matrimonios. Bueno, este es un momento especial. Por eso los invitamos, por eso todo este esfuerzo, porque sabemos que Dios te quiere bendecir. ¡Gracias!